¡Miren! ¡No viene el señor Barriga, pero viene el señor Irapá de Mena! ¡Que ese rubeo está cortejando a mi nieta! ¡Señor Barriga! Me emocionó volver a ver a la gente en el teatro, ¿verdad? Ovacionándolo como él se merece. Y ojalá que no solo este, sino que vengan muchísimos eventos más aquí en el Auditorio Nacional. Bueno, fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita, toda la vida, pues obviamente admirándolo como humorista que soy. Y realmente, como digo yo, es un reconocimiento de tantos años de carrera y qué bonito que haya empezado aquí en Costa Rica. Una experiencia increíble, ¿verdad? Verlo con tantos recuerdos, representando él a un gran elenco que nos marcó sin duda a muchas generaciones, ¿verdad? Como fue el elenco del genio de Chespirito. Y esto que hemos vivido en estas dos noches con el espectáculo Edgar Vivares, joven aún, junto con el elenco del Teatro del Triciclo, con los enredos de Juan Vainas, ha sido una experiencia única y maravillosa. Este lugar tiene mucha magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!